Diccionario. Arroba diccionario. Energizante, es un adjetivo que se refiere a algo que proporciona energía, vitalidad o estímulo, promoviendo un aumento en el rendimiento físico o mental. Este término se utiliza a menudo para describir alimentos, bebidas o suplementos que contienen ingredientes que ayudan a combatir la fatiga y mejorar la concentración, como la cafeína en el café o en bebidas energéticas. También puede aplicarse a actividades, ejercicios o experiencias que revitalizan y motivan a las personas, elevando su ánimo y entusiasmo. En general, energizante, implica una cualidad que activa y reanima, contribuyendo a un estado de mayor alerta y dinamismo.